de las causas que estamos aquí llevando, promoviendo, investigando. Uno de ellos es un caso nuevo, recientemente judicializado por el Ministerio Público y tiene que ver lamentablemente con el desmantelamiento de una mafia que traficaba con seriales de vehículos, incluso motores, de carros, de autobuses, camionetas, en Pedresa Monagas, que ni siquiera estaban desincorporados. Muchos de ellos, la modalidad era llevarlos a un taller y posteriormente aparecían devastados sus seriales, devastados sus, incluso, motores, etc. Y esta mafia, con complicidad interna, le hizo un grave daño patrimonial, por supuesto, a la flota de vehículos de nuestra principal industria, en el Estado de Monagas, por la alteración de los motores, los chases, que pertenecían originalmente a PDVSA. Nosotros conocimos de esta denuncia por parte de la propia industria. Es bueno destacarlo. Originalmente, el Ministerio Público recibe la denuncia de la propia industria PDVSA y comenzamos una investigación con apoyo del CONAS, que ha hecho una labor sumamente impecable junto con nosotros. Se descubrió que los vehículos estaban en los talleres para ser reparados, como dijo. Así como los vehículos que estaban en trámite del proceso de desincorporación. Les eran sustraídos los seriales. Los desvalijaban y procedían a vender las piezas de los vehículos a terceras personas. Los seriales sustraídos los colocaban a vehículos que habían sido hurtados previamente o robados. Para que estos pudieran circular libremente. Vean ustedes la pluralidad de delitos que estoy mencionando acá. Los seriales de los vehículos son, como ustedes bien saben, la célula de identidad de un carro. O sea, ya con eso, imagínense, se quería legitimar, legalizar el delito grave al patrimonio de PDVSA. Por lo tanto, usar la identidad legal de unos vehículos de PDVSA, que estaban muchos de ellos, repito, en buen estado, ni siquiera desincorporados, para dárselos a otros vehículos de origen legal, implica pues una pluralidad sumamente delicada de delitos ilícitos penales que han recaído en este momento, de forma directa, en la detención, en la aprehensión e imputación y puesta a la orden de tribunales competentes, hasta el momento, de cinco personas. Warner Presilla, analista de control de calidad. Carlos Espinoza, supervisor de talleres externos. José Hernández, superintendente de mantenimiento mayor. Héctor Carpio, supervisor de mantenimiento de flota. Carmen Lumila Fuentes, líder de administración de la flota liviana. Se encuentra prófugo y esperamos pues, se entregue a las autoridades competentes. Jesús Moreno, gerente de transporte de Morichal, que es uno de los campos petroleros que están siendo en este momento investigados y auditados por esta razón, donde el alcance de vehículos de PDVSA, cuyos serianes fueron devastados, para luego transferírselos a vehículos robados, está cercano a los 600 vehículos. Estamos hablando de algo sumamente grave, que compromete a tres campos petroleros, no solamente de Morichal, también Punta de Mata, y otro que estamos aún por determinar, pero que también va a ser investigado. Estos detenidos solamente son de la división Carabobo de PDVSA, que se encuentra en Morichal. Aquí tenemos la imputación de peculado culposo, en grado de coautoría, y cómplice simple en desvalidamiento y alteración de seriales. En este sentido, nosotros no descartamos nuevas detenciones, nuevas privativas, cuando sigamos avanzando en los otros dos campos restantes. Es importante destacar esto en el sentido de una lucha del Estado venezolano. Yo quiero siempre ser en esto muy responsable. Esta es una lucha global, anticorrupción, de todo el Estado venezolano, que obviamente compromete al Ministerio Público, pero también al propio Poder Judicial, a los órganos auxiliares de justicia. En este caso, hemos tenido, como dije, el apoyo del CONA para esta lucha. Y obviamente el Poder Ejecutivo, con el liderazgo del ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, que ha apoyado todas estas iniciativas, porque aquí lo que se quiere es sentar un precedente para adecentar la administración pública. No solamente las empresas que ya voy a mencionar de que dicen que fueron allanadas la semana pasada. Aquí también tenemos que sentar un precedente importante en que quien tenga un cargo, obtenga un cargo para servirle a la gente y al pueblo es para eso. No para utilizar la plataforma que pueda darle el Estado o algún poder fáctico, coyuntural, para hacerle un daño grave a la sociedad venezolana como esto que acabamos de descubrir y es bueno que se sepa. Aquí quien comience a tener este tipo de prácticas sabrá que la mano de la justicia llegará. Este Ministerio Público no tiene nada que ver con lo que fue el Ministerio Público pasado. Ustedes nunca veían informaciones de este tipo. ¿Por qué? ¿Será que no había delitos como estos? Claro que los había. Lo que pasa es que aquí reinó la impunidad porque la antigua gestión del Ministerio Público era encubridora de delitos, de grandes delitos, de medianos delitos y de cualquier tipo. Aquí lo que se hacía simplemente era lavar expedientes, traficar con los expedientes, utilizar bufetes privados para extorsionar personas. Por cierto, uno de esos preferidos bufetes, el de Parra Saluso, ya él a través de sus abogados le envió un mensaje al Ministerio Público porque ha dicho que él va a acogerse a la delación. Vamos a ver entonces lo que este dueño de este bufete Parra Saluso que era usado como brazo ejecutor del antiguo Ministerio Público para extorsionar empresarios y personas naturales que nos va a decir de cómo era ese modo operandi. Pero con nosotros eso se acabó. Aquí las cosas que vayan surgiendo, las investigaciones que vayamos conociendo serán al mismo tiempo devaluadas, investigadas con la debida, el derecho a la defensa, el juicio justo, el debido proceso, obviamente que también tendrá como ustedes saben el debido tratamiento en estricto respeto a los derechos humanos pero justicia que es lo que quiere la gente, que es lo que quiere el pueblo. Estamos ahorita cuantificando el daño patrimonial que se ha causado y yo le hago un llamado a quienes de alguna manera se han visto involucrados en estos eventos que informen, están ya a la orden de un tribunal, que informen, que digan cuál era digamos el sentido nefasto delictivo de causarle este grave daño en este caso a nuestra industria petrolera en campos sumamente delicados para elevar la producción del petróleo. Nosotros tenemos una tesis con lo que pasó igualmente en la faja petrolífera. Pareciera que hubo una gerencia que quiso trasegar dinero mal habido con contrataciones con sobreprecio con incluso obras que no se ejecutaron para que ese dinero esté ahora a buen regalo en este caso en los Estados Unidos de América. Aquí tenemos prófugos empresarios prófugos y ya voy a hablar del tema de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Prófugos en dónde? En los Estados Unidos con sus cuentas impecablemente allí de mil millones de dólares centenares de millones de dólares a buen regalo. Venezuela necesita la repatriación de ese dinero mal habido. Y a eso que me voy a referir ahora para luego culminar por supuesto con nuevos hallazgos en Cádiz y en Córdoba. Fíjense ustedes la semana pasada en el caso de la faja petrolífera nosotros a través de la Fiscalía 67 Nacional le solicitó al Tribunal secto de control del Estado Soate tres allanamientos a empresas calificadas como de alto riesgo que se presumen contrataron con sobreprecio con la empresa mixta petrocedeño. ¿Cuáles fueron estas empresas allanadas? Cooperativa Servicio de Oriente esta empresa tuvo un contrato por un monto de 5.4 millones de dólares con la empresa mixta petrocedeño. su propietario Eduardo Enrique Celis García presidente Vicente Enrique Sánchez desde la Alejandra Caraballo en este allanamiento se recabaron contratos y documentos de las distintas asambleas para evaluar la traición legal de la empresa y verificar responsabilidades en caso de finalmente concluirse de que hubo sobreprecio. Detecto y digo y nombro estas empresas que fueron allanadas porque dentro de la auditoría que nosotros tuvimos acceso a ella aparecían entre las empresas que pudieran estar presumiblemente involucradas en estos temas de sobreprecio. Su miseria y 2021 compañía anónima obtuvo un contrato por un monto de 18.8 millones de dólares con la empresa mixta petrocedeño su propietario Juan Carlos Díaz director el director se encuentra fuera del país en esta empresa se recabaron contratos para verificar si se contrató con sobreprecio igualmente los anteriores que mencioné se encuentran fuera del país donde en los Estados Unidos y América que coincidencia que extraño que todos terminan yéndose fugados allá igual como el caso de la empresa Cufelca cuyos hermanos Urbano Fermín hay uno detenido acá en la dirección de contraigencia militar de Caracas pero otros dos se encuentran en Miami con orden de aprehensión y no se han puesto a la orden de la justicia venezolana es decir todas estas personas que estoy mencionando están prófugas de la justicia y de esa manera serán tratadas a través de la alerta roja que le vamos a que está ya en vamos a decir en solicitud pues a Interpol para que sean enviados a nuestro país servicio y construcción de mantenimiento romara esta empresa obtuvo contratos por 2.3 millones de dólares con la empresa mixta petrocedeño la empresa está a nombre de Marialba Machado Suárez presidente según su registro está ubicada en el municipio Píritu se verificó que la dirección que registra es falsa es decir aquí hablan de empresa de maletín esto no llega ni una empresa de coala ni una empresa de billetera de nada son empresas fantasmas y lo grave es que contrataron y aquí tenemos que ir hacia quienes dieron estos contratos como usted va a contratar aparte con sobreprecio una empresa fantasma que no tiene domicilio fiscal que el hallazgo aquí importante que esta empresa aparece en el allanamiento se le encontraron contratos con Sumiservi 2021 se logró establecer la relación entre esta empresa y la empresa de servicio de construcción y mantenimiento Romara porque los documentos encontrados allí y el personal de seguridad manifestó que la dueña de esta empresa mantiene una relación conyugal con el precudio de Sumiservi 2021 cuáles son y en este caso también la presidenta que ya mencioné se encuentra fuera del país presumiblemente por la investigación migratoria en los Estados Unidos de América las acciones judiciales al respecto se ordenó la aprehensión de la presidenta del servicio de construcción y mantenimiento Romara Marialba Machado Suárez y medida preventiva de incautación de todos los bienes a nombre de la empresa muy bien ahora vamos al caso de de Cadiz en Coex esto es bien importante destacar porque aquí tenemos un trabajo sumamente importante por lo siguiente hasta la fecha se han realizado 18 allanamientos a empresas por el caso de Cadiz en Coex 18 empresas allanadas se han allanado estas empresas durante un operativo en todo el territorio nacional conjuntamente con la policía contra la corrupción y el SEBIN para verificar empresas que recibieron divisas en este caso para alimentos y medicinas en esta semana que transcurrió aparte de la semana antepasada este se allanaron 15 empresas solamente la semana pasada pero vean esto se verificó que 13 de estas empresas no poseen domicilio fiscal es decir son empresas fantasmas voy a mencionarla importadora Zaydevis representante Zaymar Castillo importadora Ramcar representante Ramón Gutiérrez Rocaya Import representante Marco Mendoza R.R. Import representante Ángel Mesa importadora mi gran sacrificio 2050 tremendo sacrificio pero para desfalcar Joseph Gómez Servialimentos Lara María Ávila importadora Buonital Natalí Bastidas importadora Mercantil Cero Edwin Vialco importadora Gutiro representante Alberto Castillo importadoras Mía está en investigación quienes son sus propietarios Consispro José Devia Empresas textiles Farby Elvis Contreras Drosel Import Juan Burgos cuando hacemos un total de todas estas empresas el monto que recibieron es de 85 millones de dólares repito cuando hacemos un monto de lo que recibieron todas estas empresas llegan a la suma de 85 millones de dólares todas digamos repartidas entre 12 millones 7 millones 9 millones 7 millones etc hasta llegar a esta cifra que por supuesto un daño patrimonial al estado burlándose del estado y de la gente hablando de que iban a importar alimentos y medicina y ya hemos visto que muchas de ellas ni siquiera existen en este sentido el ministerio público solicitó orden de aprehensión contra todos estos representantes y una vez verificada la defraudación al estado se va a proceder a la incautación de sus bienes que es el operativo que se encuentra en este momento en marcha nosotros nosotros en todo este tema logramos ubicar y allanar dos empresas que se presume importaron con sobreprecio voy a mencionar estas dos azucarera río turbio estas son las que estaban aquí que tenían domicilio fiscal no de maletín bueno se llama de maletín pero yo diría empresa fantasma sería azucarera río turbio compañía anónima su representante legal es Ricardo Peña contra él se ha librado una orden de aprehensión esta empresa vean esto recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 se calcula que el sobreprecio de esta azucarera río turbio en las importaciones fue de 235 por ciento y otra que se logró ubicar su domicilio fiscal a diferencia de las otras 13 que mencioné que eran fantasmas era importaciones constructoras BJL compañía anónima aquí se logró la privativa de libertad se logró aprender a su propietario representante legal José Wolgan Baez esta empresa recibió 3,3 millones de dólares y se le ha imputado los delitos de obtención ilegal de divisas legitimación de capitales y asociación para delinquir en este caso entre las acciones judiciales se solicitó bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a esta constructora y a quien aparece como presunto propietario José Wolgan Baez se solicitó igualmente una serie de medidas de incautaciones preventivas de bienes muebles inmuebles que haya adquirido esta empresa y todo lo peticionado fue acordado por el tribunal segundo control penal del estado Táchira como sitio de reclusión a este ciudadano se le fijó ese bin en San Cristóbal por lo que estamos aquí observando y mencionando de manera sucinta podemos decir que el ministerio público está cumpliendo con su mandato con el pueblo de Venezuela con el estado venezolano con las directrices que la constitución nos da de hacer justicia de no dejar que este tipo de delitos permanezcan en el anonimato y en la impunidad y en este sentido quiero aprovechar esta comparecencia para decir que mientras el estado venezolano en su conjunto busca en este caso el ministerio público y el sistema de justicia con el apoyo de todos los poderes ejecutivos la asamblea constituyente del poder judicial etc buscamos avanzar para la solución de nuestros problemas vemos como en la OEA ocurre un evento tragicómico como este que estoy aquí mencionando quien debe ser la bandera quien debe ser el estandarte de la paz regional de la concordia regional de la diplomacia regional de la estabilidad regional como es el secretario general de la OEA Luis Almagro aparece en una reunión con nada más y nada menos que el almirante Kurt Tip jefe del comando sur de los Estados Unidos de América donde ambos o sea un civil que se supone es un dialogante para mantener la paz y la diplomacia y el diálogo y la concordia y la civilidad en la región se reúnen con el jefe del comando sur para qué para solicitarle más sanciones a Venezuela ya no solamente de carácter indulado económico se presume que serían entonces de carácter militar se presume entonces que serían de carácter bélico se presume entonces que serían de carácter de agresión a nuestro territorio y eso no lo podemos permitir los venezolanos eso no tiene que ver con los derechos humanos acciones como esta no tiene que ver con la justicia no tiene que ver con la paz no tiene que ver con la unidad regional y creo que me tocó pues y me corresponde como garante de la legalidad en Venezuela de los derechos humanos y de la justicia denunciar este evento ocurrido el día de ayer que contraría todas las normas internacionales que no tiene ningún tipo de asidero para que Venezuela que está a punto dentro de pocos días de ir a un evento electoral de carácter nacional donde se van a renovar todas las gobernaciones del país veamos esta ofensiva de carácter internacional de sujetos al margen de la ley queriendo golpear la integridad territorial de nuestro país cercar económicamente a Venezuela y obviamente dañar dañar finalmente al pueblo venezolano mientras estas cosas ocurren el ministerio público continúa su trabajo por la justicia por la paz por los derechos humanos atacando todas y cada una de los flagelos que consideramos deben ser parte de nuestra labor y quisiera culminar esto informando algo importante sobre el caso de Odebrecht el hallazgo más importante de estos días que tuvimos como ministerio público fue que mucho se habló de Odebrecht pero tremenda sorpresa este caso no tenía un tribunal se libró una orden de aprehensión o sea una orden una y se le solicitó al tribunal dicha orden pero hasta ahí es decir este caso de cual tanto escándalo se ha hablado a nivel internacional no había sido judicializado lo hemos judicializado nosotros ahora la semana pasada en este sentido fíjense luego de nueve meses luego de nueve meses este caso no tenía un tribunal que conocía conociera su causa si usted hubiese querido ir como ciudadano como periodista oye mira voy a ver que cómo va el caso de Odebrecht en algún tribunal se iba a encontrar con esta sorpresa no estaba judicializado ahora sí está judicializado y el caso existe ante el tribunal undécimo en funciones de control repito ante el tribunal undécimo en funciones de control donde allí nosotros hemos hecho algunos requerimientos cuando estos se concreten en función de lo que hemos ido anunciando donde hay una promesa de cooperación real de Odebrecht para esclarecer estos eventos informaremos a la opinión pública si hay alguna pregunta Ruba López de venezolana de televisión buenos días buenos días respecto al déficit fiscal que pudiera estar vinculado a estos hechos de corrupción en torno a CERCOEX y CADIVI usted ha mencionado que se debería repatriar estos bienes al estado en qué momento en qué circunstancia podría ser posible esta repatriación y por otro lado quería comentarle o preguntarle sobre la posible colaboración que ofrecieron los representantes legales de la empresa Odebrecht cómo se estará haciendo esta participación en torno a esta investigación bueno si efectivamente ustedes saben que nosotros de forma integral estamos actuando conforme a derechos que implica no solamente con las solicitudes privativas o medidas cautelares en lo que haya lugar a personas o ciudadanos involucrados en estos hechos de corrupción sino también la incautación de bienes que pasan a manos del estado yo quiero informar que nos hemos reunido con el presidente de la UNDOC y su representante también operativo a nivel nacional y en Anzuategui para el uso de los bienes que en esta cruzada anticorrupción lleva el ministerio público estos bienes que se presume han sido producto del delito a costa del daño patrimonial a Venezuela pasan a manos del estado en el caso de Anzuategui ya sabemos la empresa Cuferca se dio el tupe de tener hasta un periódico clínica farmacia concretera este servicios de transporte vehículos 700 carros más 300 maquinarias por cierto un colaborador frente a esta investigación enterado de los hechos el dueño de una finca hizo contacto con el ministerio público y entregó 13 gandolas MAC último modelo de paquete que los dueños de Cuferca le habían dicho a él mira tennos estas gandolas a resguardo como si fuera un estacionamiento en su finca esas han pasado también a manos del estado tres haciendas productivas es decir que tienen como ustedes saben animales vacas lecheras etcétera y nosotros hemos propuesto que todos estos bienes unos pasen al ministerio de agricultura ¿verdad? otros pasen al MINCI otros pasen al ministerio de la salud y ese es el trabajo que se está haciendo en este momento por lo tanto ahí hay una recuperación del daño patrimonial estoy colocando este ejemplo en otros lugares también se han hecho acciones como esta para resarcir el daño causado pero lo más importante es la repatriación del capital y es una fase definitiva y conclusiva que va a tener las investigaciones cuando nosotros ya sigamos avanzando en esto nos va a tocar solicitar formalmente en este caso en los Estados Unidos de América que los miles de millones de dólares provenientes del delito del desfalco hecho en nuestra principal industria petrolera u otros casos que dicen coex se han repatriado porque ese no es dinero por el cual deben quedarse los Estados Unidos de América ¿por qué? si sabemos que ha habido un fraude si se presume que ha habido un desfalco si se presume que ha habido delitos gravísimos contra el patrimonio nacional nosotros nosotros no creemos en eso que está ocurriendo por ejemplo en el caso de Roberto Rincón uno de los que aparece uno de los desfalcadores en la faja petrolífera de Binocco donde se ha denunciado que pagó mil millones de dólares en sobornos para contratos ahora le está negociando en Estados Unidos una libertad a cambio de que de que ese dinero que se presume se robó le quitó a nuestro país se quede en los Estados Unidos de América eso no es el deber ser por lo tanto nosotros vamos hacia allá en todos los casos no solamente el que usted menciona la otra pregunta era última pregunta a cargo de Fernando Dineo de Odebrecht era esa no la otra pregunta era en torno a la colaboración que se han ofrecido otorgar los representantes así como no en el caso de Odebrecht hemos avanzado de manera jurídica legal apegado a derechos en la entrega ellos lo han así dicho públicamente en una carta de colaboración para identificar ya que está el tribunal ya hay un tribunal que va a conocer la causa información suficiente que permita aclarar los hechos por lo tanto eso se va a concretar en fecha próxima Fernando Dineo de Meneprecht dos preguntas ¿hay algún gerente o algún llamado pez gordo que esté investigado o detenido en CENCOEX por la asignación de estas divisas y la otra pregunta la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo en una entrevista en CNN que usted era socio de Pedro León